Buenas, y sean bienvenidos a otro video de las InnoSeries. Hoy voy a hablarles de un personaje que ha recobrado mucha relevancia tras el lanzamiento de Futuros Redimidos. Así es, hoy voy a hablarles del General Tablos, mejor conocido como Dimitri Yuriev. Dado que es mencionado en el DLC, considero que es buena idea hablar de este personaje, más que nada porque es muy probable que algunos no sepan quién es este hombre, ni qué tan importante sea. Así que voy a revivir una vieja sección del canal, la cual comento un poco sobre el personaje, inspiraciones, habilidades y su historia de fondo. Pero antes de iniciar, quisiera aclarar que el inicio de su historia, según Futuros Redimidos, está hecha bajo mi propia perspectiva. Al día de hoy se desconoce si llegarán a modificar su pasado, así que he propuesto una teoría de cómo pudiese encajar en el canon actual. Ya el resto, pues según la información que tenemos de Sinosaga, me basaré en contar su historia. Aviso que también haré spoilers de Sinosaga y los inicios de Sinoble, principalmente de la época de Klaus. Así que si no has jugado a ninguno de estos juegos, recomiendo abandonar este video, pues el solo hecho de mencionar a Dimitri Yuriev nos está metiendo en terreno peligroso de Sinosaga. Si ya has jugado a Sinosaga o no temes a estos spoilers, pues quédate, porque aquí te presento a la historia del general Dimitri Yuriev. En la época donde el Jerusalén perdido todavía era llamado Planeta Tierra, existía un hombre llamado Dimitri Yuriev. La composición de su nombre implica que Dimitri es de origen ruso, lo cual cuadra con la vestimenta de Salvator en la época de Sinosaga. En concreto, el nombre Dimitri proviene de la diosa Demeter, quien era la deidad griega de la agricultura. En algún punto determinado durante los experimentos del Zohar, se creó una organización llamada Ayodos, la cual pasaría años estudiando el funcionamiento del conducto, y ver qué beneficios y peligros se podrían tener. A mediados del 2020, llegaría una alienígena llamada Elma. Ella advertiría a la gente de la Tierra sobre el peligro de los Ganglion, una facción hostil compuesta por varias razas alienígenas que atacarían a la Tierra en 30 años. De alguna forma, Elma convenció a los líderes mundiales de trazar un plan de evacuación para salvar a la gran cantidad de humanos posibles. El apoyo de Elma también benefició el avance del tecnológico para estudiar al Zohar, de modo que se pudieron crear tecnologías como los scales, artefactos, colonias espaciales, así como también crear al artefacto Ion y el procesador Trinity, los cuales fueron asignados a la reciente estación orbital Radamantis. Sin embargo, existieron ciertos conflictos sobre la protección de los humanos, debido a los intereses de la gente del viejo mundo. Se propusieron algunas leyes que velaran por los derechos humanos ante los motivos reales del plan. Para evitar un conflicto interno, organizaciones como Vector se limitaron a proporcionar los recursos financieros para sostener el plan de evacuación terrestre. Asimismo, Vector tenía la tarea de manipular la información. Se cree que Wilhelm, el CEO de la compañía, utilizó su influencia para calmar a los espectadores. Como se buscaba salvar a los líderes de las naciones, así como a aquellos humanos con grandes habilidades, Dmitry, que en aquel entonces era el concejal de la estación orbital Minus, declaró sobre los recientes eventos políticos. Aunque se tenía un grado de esperanza que Dmitry mejorase la situación política entre las naciones del mundo, Dmitry vio el potencial del Zohar. Al ver que se utilizaron algunas bases de los poderes de Animus y Anima para crear algunas armas de invasión interplanetaria, además de ver el enorme avance que Elma aportó a la tecnología humana y el control que tenía Radamantis con Ion y el procesador Trinity, Dmitry vio que los humanos estaban a un paso de convertirse en dioses, entonces decide hacer una invasión para recuperar el Zohar. Para ello, orquesta un ataque con Salvatore. En aquella época se le denonimaba como una facción rebelde, pues buscaban el poder infinito que suministraba el Zohar. La conclusión del objeto daba el acceso a otros mundos, entre ellos el reino de Dios, por lo que se crea un conflicto que obligó a la activación de Ion para evitar lo peor. Sin embargo, Dmitry no contempló que un científico al ver la arrogancia de la humanidad y al darse cuenta que los humanos no cambiarían jamás, decidió activar el Zohar, creando una enorme brecha dimensional que rodeó todo el planeta Tierra, creando varios portales en todo el mundo. Algunos serían llevados a dimensiones diferentes y Dmitry, junto con Salvatore y Vector, cayeron en una versión de la realidad donde no existen los Ganglion, pero que el planeta sufriría grandes daños que obligarían a Wilhelm, el guardián del dominio inferior, sellar el planeta, debido a que esa brecha dimensional creada por el Zohar podría expandirse hasta todo el universo y destruir por completo la vida misma. Todos los humanos fueron obligados a vagar por el espacio durante milenios. Tras abandonar el planeta, la flota que vagaban en el Fleroma se autodenominó como la Flota Inmigrante. Estos serían guiados por un grupo religioso llamado Ormus, quienes a pesar que tuvieron que escapar del planeta, tenían el objetivo de regresar, según las palabras dictadas por el Mesías. Algunos se asentaron en planetas que tenían las mismas propiedades del planeta Tierra. Otros se terminaron creando la Federación Galáctica, compuesta por varias organizaciones las cuales también tenían en mente el viejo plan que fue rechazado en la ahora conocida como Jerusalén perdida, el velar y proteger los derechos humanos, además de crear organizaciones militares. El Zohar terminó volviéndose en un tema de discusión que llevó a diversas guerras por el control del objeto. Durante este periodo, se realizaron diversos avances en la tecnología virtual, creando la UMN, aunque el concepto como tal estaba bastante adelantado para su época. Un siglo más tarde, se comenzaron a realizar experimentos para probar la realidad virtual, con el propósito de transportar personas y la necesidad de utilizar naves o equipos espaciales. Esta red de comunicaciones fue muy ambiciosa, tanto que solo Dimitri fue el único que logró sobrevivir a esos experimentos, lo que eventualmente lo llevaría a conocer a Udo, un ser del dominio superior y que era referido por Dimitri como un dios. Con este contacto, Udo le enseñó un presagio a Dimitri sobre la inminente destrucción de la realidad a causa de ánima y el colapso del inconsciente colectivo. Esto marcó un trauma para Dimitri, pues la habilidad de Udo indica que quien haga contacto con este estará expuesto a una inestabilidad mental de por vida, y solamente muy pocos sobreviven a los efectos de Udo, causando una enfermedad que produciría fuertes ataques de estrés hasta acabar con los afectados. Si bien Dimitri estaba aterrado a la idea de desaparecer, pensó que la destrucción del universo en realidad sería provocada por Udo, por lo que invirtió mucho de su tiempo en trazar un plan para destruirlo. Su contacto le otorgó una habilidad de mudar su conciencia al cuerpo de otras personas, de modo que Dimitri se convirtió en el General Tablos. Para llevar a cabo su plan, creó un total de 669 URTVs, armas biológicas capaz de acabar con Udo utilizando su ADN como base. A pesar de no comprender del todo a Udo, lo definió frente a la Federación como una inteligencia artificial proveniente de la UMN, el cual podía generar ondas peligrosas que podrían alterar la mente de sus personajes. Esta fachada sirvió para crear el Instituto Yuriev, con el propósito de entregar avances a la Ley de Reciclaje de Vida, un proyecto que permitía reciclar los cuerpos de los difuntos para preservar las especies. Dado a su complejidad, debido a que entraban diversos temas como el uso de cyborgs, los derechos humanos, la herencia de dichos derechos por los clones y las modificaciones genéticas, además de que el aumento exponencial de los seres creados a partir de esta ley, terminó siendo desaprobada ante los riesgos para la raza humana 200 años después. Aun con eso, Dimitris aprovechó sus estudios para dar lugar a diversas empresas privadas que se beneficiarían de esta ley. Con el tiempo apoyaría a un tipo que se hacía llamar Voyager a prolongar su vida mientras este acababa con sus víctimas mientras tenía la misma meta que Dimitri, proteger el universo de la visión de Udo. Voyager tomó este nombre en referencia al propio Dimitri, debido a que, al igual que el general Tablos, era un sobreviviente de los experimentos de la UMN, y de ser el primero en hacer el contacto con Udo, algo que Voyager también realizó. Para llevar a cabo su plan de erradicar a Udo, Dimitri le suministró sustancias bastante cuestionables a Voyager para prolongar su vida, alterando la tiroides de quien la consumía para aprovechar la energía vital como otros procesos importantes en el ser humano. Sin embargo, en vista que Voyager parecía perder, decidió retirarle el medicamento y se ocupó de crear los URTVs en el Instituto Yuriev. Dado que Dimitri había sido modificado, comenzaría a modificar su propio ADN, además de su propio grupo, gracias a los avances de la tecnología llamados los niños diseñadores, niños genéticamente alterados que poseían más grandes ventajas sobre los humanos convencionales. Como una resistencia física, son pocamente frecuentes a recibir enfermedades, envejecen más lento y por lo regular son más atléticos y atractivos. Varios de estos formaron parte de una facción nueva que rinde homenaje al grupo de Dimitri. Tenía, en su época de Jerusalén perdido, Salvatore. Tomaría un ciclo perfeccionado a los URTVs. Aunque terminó creando 665, la mayoría siendo hombres, debido a que los URTVs mujeres tenían un periodo de vida más corto, pero todos eran iguales salvo 4 variantes. Los modelos 666 y 667 eran completamente diferentes, pues eran gemelos y ameses. 666 fue bautizado como Rubedo y era el URTV más poderoso, pues podía generar un enlace anti-hudo tan fuerte que era capaz de contrarrestar cualquier onda producida por este. Asimismo, poseía grandes habilidades de fuego y un control excedente de la telequinesis. Esto y que Rubedo podía detener el envejecimiento de su cuerpo. 667 era bastante inestable mentalmente. Era bastante errático, con un profundo sentimiento de afecto hacia su hermano y al separarse de él, obtuvo, al igual que él, habilidades únicas, como la regeneración instantánea de su cuerpo. Él podría, por ejemplo, dispararse en la cabeza, cortársela, arrancarse el brazo o perder alguna u otra extremidad de su cuerpo, y éste se recuperaría en cuestión de segundos, haciéndose virtualmente inmortal. Eso sí, dada sus condiciones, lo hacía increíblemente peligroso frente a unos ataques violentos y de ansiedad. En vista del peligro que podía hacer 666 con su habilidad llamada Red Dragon, Dimitri creó a 668 y 669, conocidos como Citrine y Nigredo. Una se encargaría de preservar el ADN de los URTVs y apoyar a Dimitri como su mano derecha. El otro no era afectado por las ondas de Udo de ninguna forma y poseía varias habilidades como controlar el pensamiento y la hipnosis, habilidades que fueron introducidas intencionalmente por Dimitri, pues Nigredo sería su próximo recipiente. Debido al uso que se le daban los niños, se trazó un plan de rescate para llevar a los URTVs a un lugar seguro fuera de las manos de Dimitri. Previo a los eventos del conflicto de Miltia, Tablos estuvo trabajando para curar a Sakura Misari. Fue una niña que padecía una enfermedad por una obstrucción en sus vidas neuronales. Sin embargo, como sabía que esto podía apoyar en su búsqueda como para derrotar a Toyotaro, Dimitri usó el subconsciente de la niña para experimentar con los URTVs, lo que lo llevaría a su muerte. Tablos sentía la verdadera esencia y viendo que el Zohar y Udo estaban cercas por unos experimentos realizados en Miltia, decidió mandar a sus URTVs a destruir todo rastro de Udo, también acabando con la vida de varios soldados y personas inocentes. El vínculo se intentó para frenar las ondas de Udo, pero la conciencia de Rubedo detuvo el enlace, lo que afectaría a los URTVs no variantes y a Albedo. Todos a excepción de las variantes habrían muerto, y Albedo, frustrado porque su hermano no confió en él por detenerse a destruir el planeta, obligó a Rubedo y a Nigredo a retirarse. En un punto Nigredo se topa con Dimitri y antes de que éste reaccionara lo asesina, acabando con la historia de la esencia. ¿Y... y ya? Nah, ¿están locos? ¡Tablos Dimitri no está muerto! Como saben, él puede manipular su conciencia. Si bien quienes fallecen terminan directamente al inconsciente colectivo, Dimitri podía introducirse en las mentes de las personas, así que durante el periodo de 14 años estuvo dentro de la mente de Nigredo para hacerle sentir la verdadera esencia. Y es que 14 años después, tras detener los planes de Albedo, Dablos comienza a manifestarse. Albedo había robado la información de la J-Data que contenía el proceso para operar el Zohar. Como todos estaban, como locos, buscando el Zohar, se aprovechó del cuerpo de Nigredo para manifestar el Spirit Killer. Vamos Nigredo, siente la esencia. ¡Ah, Junior! ¡Tablos está controlando mi mente! ¡Ah! ¡Es demasiado esencia! Dimitri utilizó el cuerpo de Nigredo para asaltar una base de Utik, una organización afiliada al grupo de Hormuz, que también buscaba el Zohar. Nigredo, poseído con la esencia de Dimitri, interfiere en una comunicación con Rubedo, advirtiéndole de los planes de Albedo, pues buscaba enlazarse con Udo para destruirlo todo. Aunque tras acabar la conversación, Nigredo logra zafarse de la esencia de Tablos, gritándole al aire que Junior no debe confiar en las palabras del general Tablos. A partir de este punto, Dimitri buscaría la forma de revivir su plan, para empezar, recuperó su estatus en la Federación Galáctica y Salvatore comenzó a apoderarse de las decisiones políticas. Por ejemplo, ahora el plan de encontrar a Jerusalén perdida se centró en detener la Genosis y a Hormuz. Para esto, la Federación recuperó el Proto Omega, el cual se encontraba abandonado por una lucha imposible entre el patriarca y nuestro equipo de héroes. Asimismo, Dimitri logra recuperar a Abel, la única persona capacitada para operar a Omega. Solo se necesitó menos de un año para que Dimitri tuviese la mitad de su plan. Y es que para evitar problemas, se decidió parar el Proyecto Cosmos para priorizar el arma T, proyecto que al día de hoy conocemos como Telos, así como también restaurar el Mercaba. Hasta el disco 2 del episodio 3, Dimitri sigue en las sombras, trabajando duramente para conquistar a Udo. Y si se preguntan cómo es que se les permitió hacer todo esto, pues bastó una simple mentira, ya que convenció a todos que se encontraban atrapados en la vieja Miltia, la cual había sido sellada junto con el Zohar. Y la suerte de Dimitri crecería aún más. Con la información que todos habían recolectado, comprendió un poco la utilidad de Abel. Para aprovecharse del poder, recría el arca de Abel y a Zaratustra. Como el Zohar había desaparecido con el arca, no podía ejecutar su plan. Casualmente, mientras la gente más precavida empezó a sospechar sobre las verdaderas intenciones de Dimitri, Xion despierta el arca de Abel tras revivir sus traumas. Dablos, viendo como por fin podría trabajar en un proyecto oficial de Dragon Ball con el arca recién salida, puso en marcha un ataque terrorista contra la nave Durandal, la cual custodiaban los emuladores del Zohar. Todo esto lo podía hacer porque Nigredo era el presidente de Durandal, por lo tanto tenía gran parte del acceso hacia la nave. Claro que los códigos de activación los necesitaba, así que mientras sus soldados cometían un homicidio contra todos los miembros de la nave, Dimitri deja con vida a las hermanas Godwin, quienes eran fieles a Nigredo. Como medida de precaución, mandó a Citrine, la URTV-668, a custodiar la puerta, aunque lo haría sin éxito, ya que Rubedo y la banda lograrían matarla. Es entonces donde Dimitri le explica al grupo lo que les conté al inicio, que los humanos temían a dios y algunos lograron convertirse en dioses, afirmando su principal deseo para destruir a Udo. Finalmente, Dimitri se va con los emuladores activados y lleva a Durandal al arca de Abel, para eventualmente estrellarla para tener acceso a la sala principal donde se encontraba el Zohar. Dímite, Dimitri ahora poseía el Omega Rest Nova bedrán, el Omega Rest Nova, que han tenía el piloto Abel y el Soha. Era virtualmente invencible. Cuando el grupo logra entrar al núcleo del arca, Dimitri les explica sus motivaciones. Para superar ese miedo que tenía con Udo, tenía que convertirse en un dios accediendo al reino de los dioses. Para eso, requería todas las piezas para alcanzar el Zaratustra. Teóricamente, Dimitri no podría ejecutar el Zaratustra, debido a que carecía de las reliquias de ánima, la voluntad de María y de la doncella. Sin embargo, Tablos era imposible de vencer con Abel, Resnova y el Soha. Si Dimitri era derrotado, fácilmente podría recuperarse. Para demostrar que sus intenciones no eran una broma, ejecutó el poder de Abel para invocar al Omega Mekesikosis, una nueva transformación de Omega Resnova, la cual tenía una mayor potencia en las ondas de Udo. Su diseño era bastante único. Un Mecha con dos marionetas que representaban dos legendarios robots del pasado. El Mecha representaba el control de las dos almas enlazadas al Soha. Naturalmente, Tablos se fusionó con el Soha para poder operar sus movimientos. Y los E.I.S. con cuatro reliquias ánima en modo despertar podían hacerle frente. Su energía infinita simplemente no podría vencerlo. La victoria parecía dirigida a Tablos y su deseo de desenmascarar a Toyotaro. Pero de los juzgados españoles llegó Albedo. A pesar de haber sido asesinado por su hermano un año antes, Albedo regresa a la vida en forma de testamento blanco, gracias a Wilhelm que lo rescató del inconsciente colectivo. Con sus nuevos poderes como testamento, Albedo retira a Abel y al Soha de omegamente psicosis, dejándolo inutilizable y a Dimitri en el piso completamente debilitado. Albedo sabía que su hermano Nigredo estaba dentro del cuervo de Dimitri, así que obliga a Dimitri a manifestar la conciencia de Nigredo, solo para decirle que debía destruir a Dimitri si quería acabar con todo este espectáculo. Y tras la típica charla de que Rubedo no podría matar a su propio hermano eventualmente acceder a través del enlace de Udo, el mismo que anteriormente Rubedo y Albedo intentaron hacer sin éxito durante el conflicto de Miltia. Esto daría como resultado mandar a Dimitri a otra dimensión, aunque también se llevaría a Nigredo, por lo que durante el proceso del enlace, Albedo tomaría el lugar de Nigredo para intercambiar cuerpos y llevarse a Dimitri a otra dimensión. A pesar de esto, Nigredo fue construido para destruir a Rubedo. Él sabía perfectamente su propósito y sentía culpa por engañar a su hermano durante tanto tiempo. Así que Nigredo empujó la conciencia de Albedo hacia la de Rubedo y tomó el control del enlace para desterrar a Dimitri. Antes de desaparecer, confiesa que si bien no tenía intenciones de matar a su hermano, negaría su propia existencia y su vida no tendría propósito. Así que decide darle nueva vida a sus hermanos, esperando volverlos a ver algún día. Con esto, Rubedo y la conciencia de Albedo reflexionan sobre la decisión de su hermano, prometiéndose ambos volver a jugar una vez más. Y esta fue la historia de Dimitri Yuriev. Si bien el destino de Dimitri fue sellado, hay que resaltar varias cosas de aquí. Primero, gracias al contexto de Sinosaga Pied Piper, sabemos que Dimitri jugó un papel importante en las ejecuciones de Voyager, por lo que en los primeros actos empezaron desde las sombras. 2. Dimitri armó toda una institución para crear armas para destruir a Udo. Utilizó su experiencia con Udo para darle un trasfondo oscuro a la OMN. Y aunque Dimitri apenas usó una fracción del poder de Udo, demostró tener las capacidades para ser un verdadero problema, que hasta los propios Keyes y Cosmos B4 en los IES con los ánimas recién liberados no pudieron lidiar. 3. Aunque Dimitri usó un ADN mutado para crear a los FIWAR-TVs, no dejan de ser niños. Tenían un ejército de niños moldeados a su imagen para cumplir sus propósitos, y muchos de estos se usaron para la guerra o para experimentos, y varios de estos murieron. 4. Para recrear a Salvator utilizó humanos genéticamente modificados con la Ley de Reciclaje de Vida. Dení en sus filas no solo unas armas basadas en su imagen, también tiene a varios humanos genéticamente modificados en sus filas. Esto podría ser poca cosa, pero dado los rasgos de Dimitri, resulta un poco aterrador bajo cierta perspectiva global. 5. Dimitri usaba las conciencias de todos los URTVs para mantenerse vivo. Eventualmente llega a su cuerpo final, lo cual lo terminó creando bajo sus propios estándares ideales. Resulta increíble que haya podido manipular a toda la Federación Galáctica a través de su poder en el gobierno. 6. Dimitri es uno de los villanos más pacientes y suertudos de todas las Sinoseries. A diferencia de otros personajes como Karellen, Sansa, Luxar, Malos, Zeta y Alpha, Dimitri aprovechó todas las oportunidades y se mantuvo paciente para ejecutar su plan. Toda esa paciencia se vio recompensada entre los acontecimientos de Sinosaga 2 y 3. Para colmo, su suerte es tan grande que Wilhelm y el ridículo de Kevin le hicieron la chamba con el Zohar y el Arca de Abel. Si bien jamás podría haber cumplido su propio objetivo porque Wilhelm eventualmente iba a interferir, eso no le quita el mérito de que sus acciones le dieron el control absoluto del universo de Sinosaga momentáneamente. Un ejemplo comparable es el plan de Amalthus para convertirse en el nuevo dios de Al-Rest. Sin embargo, Dimitri sería uno de los pocos en tener en su poder el Zohar, aunque fuese por un corto periodo de tiempo. Y finalmente séptimo, gracias a futuros redimidos, el largo historial de travesuras de Dimitri creció aún más. Ahora sabemos que Dimitri estuvo en la época de Klaus. Las motivaciones de Dimitri no debieron cambiar y debieron buscar al Zohar para acceder al reino de los dioses. Ahora que Aiodos tenía información sobre el multiverso que alberga el Zohar. Lo que desencadena la guerra de los aviolitas contra la estación Radamantis, esta guerra obligó a activar el artefacto Aion, que básicamente es un prototipo de Proto Omega, y a su vez activar el procesador Trinity. ¿Qué onda gente? Aquí la licenciada del futuro y es que, literalmente un par de días antes de subir este video me di cuenta de un dato que asumía yo, pero no sabía del todo que era cierto. Y es que, en la base de datos de Omega Mente Psicosis, sí que hay un pequeño comentario que dice, la transformación externa que ocurrió cuando absorbió el Zohar surgió del mecanismo de autotransformación en el Omega que despertó de un largo sueño. Se cree que Omega existió en una forma similar a esta configuración durante la era de los Jerusalén. Básicamente, esto sugiere que la forma final de Omega que Dimitri usa en Sino Saga 3 ya existía en la época del Jerusalén perdido. Esto podría ser un dato sin importancia, de hecho, cuando grabé este clip, todavía ni siquiera se había subido al trailer del DLC de Sino 3. Por lo que, en uno de esos maravillosos retcon de Sino Blade, Ion puede ser una versión preliminar de la forma final de Omega. Tomando en cuenta a Alpha, probablemente esto sí termine siendo así, igual no cambia mucho esto. Ion sigue siendo más débil que el prota Omega por la sencilla razón que cuando se usó por primera vez apenas hice tenía el procesador Trinity y en la segunda vez solamente utilizó uno de los peores procesadores. Pero si Ion tiene el Zohar y todo el procesador Trinity a su máximo, tomando en cuenta que N sí supo aprovechar bien la espada del fin, sí que puede tener una fuerza comparable a la de Mente Psicosis, aunque sigue sin tener a Abel y esto es muy importante. Bueno, solo quería pasarles este dato, Dutz. Es intrascendente, pero no deja de ser algo curioso. Lo que desencadena las acciones de Klaus. Rex y Shul pueden verlo como una especie de estupidez, pero resulta ser el mejor escenario porque los deseos de Dimitri probablemente pudieron desembocar en algo incluso peor que una fragmentación entre universos. El legado de Dimitri y Urieff, si bien puede cambiar según lo establecido por Monolith Sov en el futuro, no cabe ninguna duda que el nombre trasciende ahora entre realidades. Y si bien Wilhelm probablemente sigue existiendo en el mundo de Klaus por su rol como guardián del inconsciente colectivo, el verdadero villano de esta historia es nuestro general Dimitri y Urieff, alias Tablos. Y bueno, espero que les haya gustado este resumen, historia y evolución de Dimitri y Urieff, el verdadero villano de las sinoseries que lo inició todo a través de sus acciones. Personalmente me gustó trabajar en este video ya que mucha gente me pedía resúmenes de Sinosaga y como sabía que habían cosas que podrían sentirse aburridas, decidí agregarle un poquito de humor para que hubiese un poquito de interés para conocer toda la historia de Sinosaga. Obviamente me salté muchos eventos importantes de la mitología de Sinosaga, únicamente nos centramos en Dimitri y este video salió un poco largo. Sentía que era preferible contar la historia de todos los personajes para tener un mejor contexto de cada historia y ver qué tantos detalles se esconden. Personalmente me gustaría seguir haciendo más de estos videos de este estilo con otros personajes de las sinoseries. En algún futuro me gustaría tocar las historias de Mian, Albedo, Wilhelm, Xion, Egil, Jin, Amalthus y N. En todo caso espero que esto sirva para que tengan una mejor idea más clara de quién fue Dimitri y Urieff y su importancia en la radio de futuros redimidos. Contrario a otros videos porque estos son un poco más difíciles de hacer, dejaré una meta de 150 likes para el próximo video de este estilo. Si llega a esta cantidad pondré votación a los personajes que mencioné para el próximo video de esta sección, así que si de verdad quieres una siguiente parte de estos videos apóyame con un like, comparte este video a más gente y suscríbete para más contenido de las sinoseries. ¿Qué onda? Pues otra vez, solo para anexar que nuestro compañero del Discord Hugo Kazuma se dio la tarea de mejorar la calidad del anime de Sinosaga para que no se vea tan mal ya que el anime apenas y tiene una resolución de 480 aceptable. Está subtitulado al español y dejó un enlace a Madfire por si alguien quiere verlo puede unirse a nuestro servidor y disfrutar del anime en una resolución de 1080. También en la relación a la meta de likes, si te haces miembro podrás postular al próximo personaje para este tipo de videos. Los más repetidos se tomarán en cuenta para una encuesta donde la comunidad decide a quién ver. Básicamente los miembros eligen los personajes y la comunidad vota una de esas opciones. Para más info sobre los miembros del canal puedes ver hasta el final de este video o simplemente pulsar el icono debajo de estos videos. Si deseas conocer a más personas para debatir sobre las sinoseries o hacer pláticas de cualquier tema puedes unirte a nuestro servidor de Discord el cual estará en la descripción de este video. Asimismo puedes seguirme en la página de memes de Facebook donde compartimos noticias o memes relacionados a las sinoseries. Así como seguirme en Twitter para cualquier cosa. Yo soy Yukinon y un saludo a todos los miembros de los Lobos de Mar por su contribución la cual les puedo asegurar que no la utilizaré para realizar proyectos que me permitan mudar mi conciencia hasta sus mentes. Si deseas convertirte en miembro puedes hacerlo pulsando el botón que está debajo de los videos.